Bueno, pues silla de control postural PCI, en este caso una Vantage de Sunrise, de talla 2, por ejemplo, también en este caso, con, bueno, lleva sistema de anclaje de seguridad abonoviado, tanto aquí como aquí, como en el lado contrario, silla en la que regulamos la orientación de los puños y la altura, tenemos también la forma de regular la reclinación del respaldo, aparte también de una basculación del chasis, ¿vale? que podemos dejar al paciente totalmente tumbado en el frontal, ¿vale? con la extensión de las piernas y tal. Silla en la cual siempre se regulan los parámetros en altura, tanto la distancia de los reposapiés, va a ser el reposapiés de más abatible, la profundidad del asiento, la distancia, digamos, del respaldo a la corva, la distancia también desde el asiento a la altura de la cabeza, controladores de tronco, y etcétera, su sujeción abdominal, ¿vale? de 4 puntos, bueno, vamos a ir recumiendo aquí para que veáis de nuevo la posición, vamos a desmontarla, levantamos la reclinación, fácilmente, alometa para la basculación, alometa para la reclinación, un manito para la basculación, ¿vale? silla a la cual también se puede poner el asiento, tanto en esta orientación como al revés, mirando al paciente al papá o a la mamá, ¿vale? se puede dar la vuelta al asiento. Los frenos los tenemos aquí, sí, también además que cuenta con unos amortiguadores internos, la parte de atrás, ruedas también macizas, ruedas que se pueden bloquear la dirección en un sentido, para que no queden sobre sí, o dejarlo libre, ¿vale? luego la forma de desmontar el chasis es solamente mantener el pistón de aquí de basculación, ¿vale? y para el plegado, bueno, un poquito más o menos, recogemos el puño, tiramos de aquí, y la llevamos al pie, ¿vale? y para el plegado, bueno, un poquito más o menos, recogemos el puño,